Bueno, aquí hay un sector social, el diálogo con un importante sector social de Venezuela para llegar a acuerdo, un punto de encuentro, de confianza, construir confianza también entre este sector prestador de servicios que garantiza la movilidad de las personas pero que garantiza también la logística para la actividad económica productiva en Venezuela. Así que nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y vamos a seguir trabajando.